Leave me this piece, it's cold My bitch better have my milk Y suenan los gritos manito Se escuchan ruidos en la ciudad Si no tienes apoyo yo te invito Que todo sea por ayudar Pero suenan tan fuertes los gritos Y yo no me paro a escuchar El día se planta oscurito Voy a comprar botellas para regalo Mucha lluvia con la clase turista Aunque haya venido pa' trabajar No actuamos por vistas No paro de reinventarme Dale un rulo a mi pista si quieres copiarte Sangre de Cristo en el vaso del padre Mezclada con lemon para echar la tarde Así nos movemos debajo del suelo Haciendo el camino sin que lo vea nadie Pero ahí está, lo puedes tocar Separa los cazas para repostar Un mes trabajando pa' después apostar Y luego otro gratis pa' poder pagar Dime si quieres salirte de aquí Si nos vamos lejos nos van a seguir Están los complejos, rompimos los espejos Si la mala suerte nos ayudó a huir No hables tan fuerte que nos vang a huir Me dijo muriendo no quiero morir Tan suave sus dedos planos de Gaudí Un velo tapaba su faz nazarí Haz lo que quieras, paso, estamos aquí Pero no hagas daño, no me seas así Vive el hormitaño que pasan los años Y te pudres pensando que no eres feliz Calladas en hielo las siglas delfín Me hablaba silbidos, soy como un delfín Y yo con berrido soltándole al micro Con lo que te vi Porque el peso te abica en la espalda Descansa, respalda lo que habla Palabra de hombre con la pata cabra Cuando la puerta no deja que la abra La vida da vueltas y nunca se para Separa las partes del alma en dos caras Y aunque esté barata la vía sale cara Por aquí no hay oro Desmarcan todo si no hay papagala Subimos lento pero subimos Porque sale de dentro porque a nadie miro El viento soplaba a favor el destino El mundo un cambio repentino Suena loquito Que yo te invito